Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no pude dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que se hubo siempre ahí, si me lo hubieras pedido Te juro que no había dormido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, no me has sido humano Pero no hubico repotido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos de peligro de extensión Eso que es la serenata, pero es más su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comience el mes de enero Se renueve el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás Camino a otro lugar Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos de peligro de extensión Eso que es la serenata, pero es más su propia voz Te perdiste de un enorme corazón Te perdiste de un enorme corazón Te perdiste de lo que no encontrarás Aquí en un otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás Aquí en un otro lugar